Las torres se manejan habitualmente en columnas o filas abiertas, pero a veces pueden ser muy eficaces por delante de sus peones aunque dispongan de poco espacio. Sin embargo, ese tipo de posiciones suele ser bastante difícil de jugar, por las apreturas de espacio precisamente. Hoy vamos a ver cómo lo maneja un virtuoso que además crea mucha belleza. Hoy nos vamos a Siberia, así que pónganse el abrigo. El lugar se llama Poikovsky y durante muchos años se vienen haciendo allí torneos que llevan el nombre de Karpov como homenaje al excampeón del mundo y uno de los mejores jugadores de la historia. Pero del arte y la ciencia que vamos a disfrutar hoy pertenece a una de las estrellas indias de los últimos años, Vivid. En el momento en que se jugó esta partida, en 2018, él era el tercer indio después del pentacampeón del mundo Anand y de Hari Krishna. Hoy sigue estando muy arriba. Pocas semanas antes de que grabemos este vídeo ha jugado y con un resultado más que digno el torneo de candidatos en Toronto, aunque ya la nueva generación de estrellas indias juveniles pues está superándolo. Vivid juega con blancas frente a un rival también muy fuerte, Víctor Bologan, un gran maestro moldavo que durante años estuvo entre, bueno, con más de 2.600 puntos en los muchos años y ahora ocupa un alto cargo en la Federación Internacional de Ajedrez. D4, Vivid, caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6. Esto es la defensa india de Dama. G3, alfil B7, alfil G2, alfil E7 en Roque y ahora una maniobra un poco rara que es caballo A6. Tiene en realidad bastante sentido porque en este tipo de estructuras las negras por una parte intentan que las blancas no jueguen E4 y que ocupen en buenas condiciones el centro con sus peones y por otro lado, pues en algunas variantes pueden reaccionar las negras con C5 o si las blancas en algún momento dado juegan A4 se puede crear un agujero en B4. En fin, este caballo ahí no está en principio tan mal. Vivid juega caballo C3 y ahora, no, perdón, primero juega torre E1, este fue el orden correcto y ahora después de enroque juega caballo C3 y ahora como ya está planeando jugar E4 con dos piezas que sostienen ese avance, pues Bologan bloquea en E4. Bien, aquí hay varias maneras de jugar con las blancas, por supuesto se puede sacar la dama a diferentes casillas, pero Vivid opta por alfil F4 que es una manera, digamos, directa de seguir desarrollando piezas y ante esta elección, Bologan vuelve a hacer algo raro, pero no necesariamente malo, les va a sorprender a ustedes, pero no es malo. Él decide cambiar la estructura, caballo por C3, B por C3, creando estos peones doblados aquí, en C3 y C4 y ahora retrocede con el caballo a B8. ¿Qué es lo que quiere hacer? Una vez que ya ha creado la estructura de peones doblados, quiere plantear un esquema de contención de esos peones jugando D6, caballo D7 y luego C5 y eventualmente, incluso en algunas variantes hasta se puede jugar E5 y bloquear ese centro. Bien, pero Bivid no está por la labor, lógicamente, y juega E4, D6 e inmediatamente E5, para ir creando tensiones y problemas en el centro. Y ahora Bologan sí que hace una jugada ya más criticable. Todas estas maniobras atrás y adelante del caballo no son tan importantes porque las negras en realidad no tienen puntos débiles, la posición está cerrada todavía, pero esta decisión que toma ahora facilita bastante todo lo que va a ocurrir después, el ataque de las blancas, básicamente, que es tomar N5. En lugar de tomar N5, caballo D7 yo creo que hubiera sido mejor. D por E5, caballo por E5, alfil por G2, rey por G2, y ahora alfil D6. Bueno, como ven, las negras siguen teniendo una posición relativamente sólida, pero ya empiezan a crearse ciertos agujeros. Dama F3, tocando la torre, caballo Bd7 y ahora Bivid juega muy fino. No mete el caballo directamente en C6, sino que gana un tiempo para hacerlo. Primero juega torre AD1, completando el despliegue de todas sus piezas, y, claro, lógicamente las negras, Bologan debe conectar sus torres también, debe terminar su despliegue. Por tanto, juega primero D7, entonces, caballo C6 de Bivid, que obliga a mover la dama otra vez, con ganancia de tiempo para las blancas, con Df6. Y ahora, torre E4, para poder retomar con la torre en F4, pero aquí se empieza a introducir el tema estratégico principal de la partida de hoy. Estratégico y táctico al mismo tiempo, que es lo que les decía al principio sobre las torres jugando por delante de sus peones con poco espacio. A partir de ahora, vamos a disfrutar mucho sobre ello. Bien, ¿qué pueden hacer las negras ahora? Pues, rey H8. ¿Y por qué rey H8? Bueno, probablemente porque Bologan atisbó que en algunas variantes, si se cambian estos alfiles y la dama negra se va de F6, puede haber jaques muy molestos con el caballo en E7, y así con el rey en H8, pues ya no hay más jaques. Entonces, Bidit lo que hace es quitar esa dama de F3 para que el alfil sea más libre. Y aquí empieza a haber amenazas que son bastante más molestas de lo que parece en esta posición a primera vista. Aquí hay una amenaza ya muy concreta, que es alfil E5. Alfil E5 sería muy molesta. No se debe tomar con el caballo porque D por E5 gana una pieza, atacando la dama y el alfil. Después de alfil por E5 no se debe tomar con el alfil porque entonces D por E5 y la dama no puede retroceder defendiendo al caballo del ataque de la torre de D1. Por tanto, contra alfil E5 habría que mover la dama. ¿Pero a dónde? Porque si dama G6, torre G4 y las blancas entran en G7 con efectos decisivos. Hay otras ideas. La torre puede ir a H4 si la dama va a H6 o este peón puede jugar H4 o H5 cuando la dama está en G6 y de pronto la dama queda cazada. En fin, en una posición que parecía muy tranquila resulta que están las dagas, los cuchillos, están muy afilados. Entonces, ante esa amenaza, Bologan se anticipa y retira la dama del previsible ataque del alfil y juega dama G6. De tal manera que si ahora Bidit insistiera y de todas maneras jugase alfil E5, entonces las negras disponen de F5. Pero Bidit, en lugar de alfil E5, lo que hace ahora es mucho más sutil. Juega alfil C1 y ya no vale, contra la idea de torre G4, ya no vale F5 porque entonces cae este peón de E6 atacado por la artillería pesada de las blancas. Así que, como torre G4 es una amenaza realmente molesta, Bologan contesta con caballo F6. ¿Cómo siguen atacando ahora las blancas? Pues con torre H4, que amenaza caballo E5. Como ven, la dama negra tiene cada vez menos casillas para poder, en fin, no solamente ser útil, sino no ser cazada en las cercanías de su rey. Entonces, vuelve a anticiparse y juega dama F5, Bologan. Pero, en realidad, ese es el error. Aquí, el último momento en el que Bologan podría haber evitado la catástrofe que va a venir ahora, hubiera sido jugar caballo D7. Si contra caballo D7, Bidit hubiera contestado de la misma manera que en la partida, llevando su otra torre al ataque con torre D3, ahí habría un truco táctico. Es decir, caballo D7, torre D3. Fíjense que la dama está actuando sobre la torre blanca, aunque esté defendida por la dama blanca. Pero esa dama blanca también está fiscalizando la ruptura del peón negro en E5. Por tanto, si caballo D7 no valdría torre D3 por E5, y no se pueden hacer todas las capturas en E5, porque la dama negra acaba tomando la torre en D3. Ese hubiera sido el último recurso de Bologan para salvar esta partida. En lugar de eso, juega dama F5, y ahora después de torre D3, en realidad está ya perdido, aunque él obviamente en la partida no lo sabía. Porque a primera vista, quien tiene problemas aquí no es el jugador de las negras, sino el de las blancas, porque contra torre D3 continuó con G5. Y ahora nos podemos preguntar, bueno, esa torre de H4, ¿qué hace ahí? Y, aparte de sufrir serios problemas para mantenerse viva. Bueno, en realidad, quien va a sufrir muy serios problemas, hasta el punto de que va a abandonar en pocas jugadas, se va a rendir pronto, es Bologan. ¿Y por qué? Porque la partida siguió con torre F3, dama G6, y Bidit no tenía ninguna intención de mover esa torre de H4 de ahí, porque jugó caballo E5. Y ahora vamos a ver esto despacio. Caballo E5 ataca a la dama. Tomar el caballo en E5 no es una buena idea. Si alfil por E5, dama por E5, G por H4, torre por F6, fíjense que hay descubiertos moviendo la torre de aquí con la dama sobre el rey, entonces dama G7, pero entonces alfil H6. Y ahí cae todo. Por tanto, como eso no es una solución, pues ¿qué es lo que nos queda por hacer? Mover la dama de nuevo. Dama G7. Pero ¿ustedes creen que Bidit movió su torre de H4 amenazada? En absoluto. Lo que hizo fue capturar el caballo en F6. Torre por F6 y ahora las dos torres blancas están atacadas. Bologán, con buen criterio, capturó la de H4. Eso es lo que vamos a ver en la partida. Ahora, es muy interesante y una vez más les sugiero que lo miren despacio con sus piezas y su tablero, porque es una variante verdaderamente instructiva, además de muy bella. Yo se la voy a cantar, pero creo que es mejor que la muevan con las piezas porque es bastante larga. Si dama por F6 seguiría torre H5, se ataca el peón de G5 con dos piezas, recuerden que hay un alfil en C1. Repito, dama por F6, torre H5. No tiene sentido defender ese peón con el otro porque alfil por G5 y ese peón está clavado por la torre sobre el rey negro. Por tanto, después de dama por F6, torre H5, habría que defender el peón con torre G8, pero entonces se vuelve a atacar ese peón con H4. Eso prácticamente obliga a tener que tomar en H4. Entonces, dama E4 amenaza mate en H7 y hay que retroceder con la dama a F6, pero entonces alfil H6, con la dama en G7, quiero decir, la dama tiene que volver a F6 y entonces hay un precioso sacrificio de dama para dar mate. Dama por H7 jaque, rey por H7, alfil F8 jaque descubierto con la torre que estaría en H5, hay que taparse con la dama y torre por H6 es mate. Insisto, mírenlo con sus propias piezas porque además de muy bonito, es muy instructivo. Por tanto, Pologan toma en H4. Y aquí aparece un tema estratégico que ya vimos en el vídeo anterior, en una posición muy distinta, pero con ese tema estratégico en común. Esta torre en F6 es fundamental por la labor de bloqueo de cortocircuito que causa al impedir que este peón de F7 se mueva y eso permita que otras piezas negras puedan ayudar a su rey. La labor de bloqueo de esa torre es esencial para que las blancas ganen esta partida. Por tanto, la siguiente jugada es tan tranquila como dama F3, tan tranquila y tan letal. Dama F3 no solo defiende la torre atacada, sino que mantiene el bloqueo total. Este alfil en cualquier momento puede ir a H6 haciendo mucho daño. Hay tres piezas tocando el peón de F7, una, dos y tres. Por tanto, Pologan con buen criterio decide que hay que soltar lastra, hay que aliviar un poco la presión eliminando el caballo de E5. Alfil por E5 y D por E5. Pero la presión sigue siendo realmente tremenda. Las negras están prácticamente atadas. No pueden hacer casi nada útil. Bologan tomó en G3, alfil H6, la dama tristemente tiene que irse al agujero a G8 y H por G3. Bologan puso en juego su última pieza inactiva con torre de A a D8 y aquí Bidit jugó dama F4 y Bologan se rindió. La pregunta es, ¿tenía motivos para rendirse? Tiene material de ventaja, tiene una calidad de más y no se termina de ver cómo pueden las blancas rematar esta partida. En realidad, si lo miran un poco a fondo, sí pueden. Fíjense en una cosa, la dama negra no puede ir a ninguna parte, el rey tampoco y esta torre tampoco. Por tanto, pueden moverse los peones del franco de dama o esta torre de D8. Aquí, insisto, abandonó Bologan, pero con mucha razón. Imaginemos que, por ejemplo, torre de D7 y entonces Bidit seguiría con dama H4. Habría que volver a mover esa torre, imaginemos a D1, por ejemplo, y ahora torre F5 que amenaza Jaque con la dama en F6 y mate a la siguiente. La única sería F6. Entonces, alfil por F8. Como se está amenazando la entrada de la dama, hay que retomar en F8 con la dama. Y ahora hay varias formas de rematar. Se pueden cambiar las damas, por ejemplo, con dama por F6 Jaque y el final de torres estaría ganado, pero seguramente es aún mejor torre por F6, dama A8 Jaque, torre F3, tapándose del Jaque y amenazando dama F6 Jaque, que sería letal también. Imaginemos que las negras aplican este recurso táctico de torre G1 Jaque, rey G1, dama por F3, pero entonces el final de damas es desesperado para las negras. Dama D8 Jaque, rey G7, dama por C7 Jaque, rey G6, dama por A7, dama por C3, dama por B6, dama por C4, y ahora, por ejemplo, dama B3, y las blancas tendrían dos peones de ventaja, este peón pasado y alejado de su rey, peligrosísimo, y sobre todo, el monarca blanco está mucho más protegido que el negro de posibles jaques, por tanto, este final estaría técnicamente más que ganado. Bien, creo que hoy, además de disfrutar de un auténtico virtuoso, este indio, Bivitz, un jugador de los mejores que tiene hoy el continente indio, hemos aprendido mucho sobre el buen manejo de las torres. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!